Clipper, el que no se tira. 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 El pulgar sirve para apretar, el índice para señalar, el corazón para los análisis, el anular para el anillo, el meñique para rascar y el clipper para encender. Clipper, el sexto dedo, el único recargable al mismo precio de los que se tiran. Clipper, el que no se tira. Clipper, el que no se tira. Clipper, el que no se tira.